Un saludo en nombre de la Asociación del País Valenciano, traemos un saludo a la conferencia del partido, una conferencia que se da en un marco de conflicto social importante, con grandes contradicciones, con grandes problemas para los trabajadores, que estamos siendo víctimas de una agresión creciente entre los poderes políticos y económicos que no llevan un momento en masacrar y en eliminar los derechos conseguidos después de muchos años de lucha para satisfacer las ambiciones de poder económico de la minoría dominante que se manifiesta de una manera en misericordia con las clases populares. Están incrementando sus beneficios de una manera escandalosa sobre la base de condenar a vivir miserablemente a la mayoría de la población y aquí estamos contemplando casos ya tremendos. Hay luchas que están teniendo un resultado todavía incierto, pero esperamos que afortunados en el futuro y que la lucha que se está desarrollando, los mineros, sobre todo en este momento, empresas públicas que están siendo acosadas y condenadas a reducir sus expectativas de vida y de desarrollo, tengan un bueno de salida al final y consigamos echar abajo estas políticas especulativas y depredadoras que ya digo están condenando a la miseria a millones de personas.